Melodías Moreno, si tú me quieres, te muéstrame tu querer Moreno, si tú me quieres, te muéstrame tu querer Regálame 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 tu querer Y ahora son corazones Ay, escucha mi amor Esta es tu mami Música Música Amando un querer de mi vida Amando un querer de mi cielo Amando un querer de mi vida Amando un querer Amando un querer de mi vida 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 Amando un querer de mi vida